A Cádiz y su carnaval, lejos de la esclavitud, lejos de aquellas cadenas, con toda mi delito luz. Ven olvidando la fe que estás, aquí vengo pa' cantarte, una bella libertad, con ansias de acariciarte y de poderte abrazar. A Cádiz y su carnaval, lejos de la esclavitud, lejos de aquellas cadenas, con toda mi delito luz. Viene a decirte, te quiero, un homenaje es rendirte a Cádiz, a Cádiz, a Cádiz. La 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 Gracias.